¡Suscríbete al canal! Llegó desde Mallorca siendo una súper pequeñita, pocos días de vida, porque había nacido con malformación en las extremidades. Y bueno, ya no puede caminar con normalidad, pero se va apañando. Y 12 años, 12 años que lleva aquí, mírala. ¡Sí! ¡Qué guapa es! ¡Desde Mallorca! ¡Desde Mallorca que vino! ¡Mallorquina! ¡Mirad a ver cómo tiene la extremidad! ¡La tiene toda doblada! Esta y la otra, las dos. Mira, ahora la veis. Tiene las dos extremidades. ¿Dónde está la polla? Porque en la hierba no se ve. Así, doblada, mira. Y la otra, las dos extremidades dobladas. Y las uñas que las tiene súper largas, es que no nos deja... Pues luego tiene un genio, ella dice que no a cortarle las uñas y es que no, y no se deja. De todas maneras, como no le molesta tampoco, como tiene la mano así. Pero aquí doña Celia, ¿eh? Celia. Tiene un genio, tiene un carácter. Mi niña, es más guapa. Ahí ya se va haciendo. Este es un impedimento para que sea feliz. Todo está aquí. Y aquí. La aceptación.